También estuvimos trabajando bastante duro durante el último mes con entrenamientos específicos en la ruta. No tuvimos la posibilidad de entrenar en la pista por mis horarios de trabajo y por la distancia también para ir a entrenar allá al velódromo KDT de Palermo. Entonces hicimos trabajo específico en la ruta tras moto que me sacaba Octavio, mi señora o algún amigo y llegamos en buena forma allá. Sí, el campeonato se desarrolló los días viernes, sábado y domingo. Estuve participando en cuatro especialidades. En la especialidad de persecución individual tiré el mejor tiempo y con eso me dio el pase a la final donde hice la corrida contra Diego Rosier que era de la Asociación Santa Fecina y bueno, pude ganar la medalla de oro en esa especialidad. ¿Cuál es la diferencia entre las medallas que ganaste justamente en lo que tiene que ver con la forma en la cual se competía? Porque fueron dos de oro y una de bronce. Exactamente, sí. Sí, las de oro fueron en persecución individual que son 2.000 metros, se larga confrontado uno de cada recta en la pista al mismo tiempo y bueno, se le toma el tiempo a cada uno. Y con respecto a esos tiempos, el mejor tiempo va con el segundo a la final y el tercero y cuarto disputan la medalla de bronce. Eso es lo que respecta a la persecución individual. Después la otra medalla de oro la obtuve en velocidad olímpica, que son dos equipos de tres, también largan confrontados. Y bueno, yo representé a la Asociación Pueblo de la Paz junto a Daniel Sicabo y a Eduardo Leyesamón y también tiramos el mejor tiempo. De los 750 metros, tiene 250 la vuelta. O sea que damos una vuelta cada uno y en los 750 metros tiramos un tiempo de 51 segundos. Muy buen tiempo y bueno, con eso nos alzamos también con la medalla de oro. Por lo tanto podemos decir que la participación en Mar del Plata fue más que satisfactoria. Sí, sí, sí. Después el bronce fue en la especialidad de vueltas puntables, que eran 60 vueltas con embalajes puntables cada 10 vueltas. Y bueno, el ganador fue Javier Balbuena de Santa Fe, el segundo Diego Rossier y tercero yo y todos por diferencias de un punto. Balbuena con 15, Rossier con 14 y yo con 13. Así que estuvo disputado hasta el último sprint. ¿En qué categoría estuviste compitiendo? Mi categoría es C1. Ahí en los campeonatos argentinos se divide de cada 5 años. ¿Y lo que tiene que ver con tu preparación día a día, ¿hay otra competencia que estés planificando, por lo menos antes de que termine el año? Sí, sí. Ahora tenemos el domingo una nueva fecha del bonaerense de ruta, que es el 9 de julio, y la última fecha se va a hacer en La Matanza. Todavía no hay circuito a designar, pero esas son las dos competencias como para cerrar el año y ver a ver si podemos defender la primera posición de nuestro compañero de equipo, que es Eduardo Leguizamón, que viene puntero en el campeonato ese. ¿Cómo llevas esta vida? Por un lado, lo que tiene que ver con vos en lo individual, compitiendo, y por el otro lado, asesorando a tu hijo que también está teniendo un gran presente. Sí, sí, se complementa mucho. Esta vez le tocó a él. En este campeonato fue mi técnico, masajista y mecánico. La verdad que el apoyo de él fue fundamental para todo esto. Es la experiencia que ha logrado cuando yo lo sigo, y bueno, él copió todo eso, y la verdad que fue fundamental. Igual el apoyo de mi hija, que también me acompañó Mayra, y mi tía Graciela, que pudieron estar. Mi esposa y mi otra hija, Flor, no pudieron estar por razones laborales, pero siempre apoyándonos. Mariano, bueno, muchísimas gracias. Entonces, tenemos que decir el próximo domingo tu siguiente presentación. Sí, sí, en la ciudad de 9 de julio, por la quinta fecha del campeonato bonaerense.